Gracias a todos por estar hoy un día tan complicado aquí con los problemas que hemos tenido de tráfico, especiales dificultades para los que venían de Tenerife, que algunos han tenido que anular. Y bienvenidos al nuevo Hotel Santa Catalina. Enhorabuena, Pilar. Gracias por todo. Gracias en nombre de las organizaciones empresariales por lo que supone esta inversión para la ciudad y para la isla en cuanto a dinamización de no solo la actividad turística, sino de la actividad económica en general. Para transformar nuestra sociedad, mejorarla y desarrollarla, necesitamos de la cooperación y del compromiso de todos sus integrantes. Solo así, unidos, construiremos un futuro ambicioso para Canarias. Presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias, delegado del Gobierno de España, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, autoridades civiles, militares, judiciales, presidente de COE Tenerife, representantes de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, empresarios, secretario general y todo el equipo de la Confederación Canaria de Empresarios. Y un saludo especial para nuestro secretario general de COE y el presidente de ATA, José Alberto, Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Amigos todos. Gracias por compartir un año más este día tan especial para todos nosotros. Las organizaciones empresariales estamos al servicio de toda la sociedad, contribuyendo junto a las organizaciones sindicales a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales como nos encarga la Constitución en su artículo 7. El respeto al marco constitucional, que incluye nuestro estatuto y por tanto nuestro REF, y la lealtad al REI, sigue marcando nuestro día a día con la firme intención de mejorar a través de la actividad económica las condiciones de vida de los canarios. Los empresarios queremos un país basado en ese marco constitucional. Unimos a la práctica totalidad de empresarios, pequeños, medianos y grandes, y por tanto a las asociaciones, federaciones y empresas singulares con la reciente integración de la Asociación de Trabajadores Autónomos, lo que nos refuerza más, si cabe, la máxima representatividad. Tenemos el firme propósito de facilitar el mejor marco de entendimiento posible en todos nuestros ámbitos de actuación. La representación y participación en defensa de los intereses generales de los empresarios en multitud de organismos es lo que venimos realizando con el mejor empeño durante más de 40 años. Por responsabilidad, debemos defender que no se proceda a limitar, intervenir, reducir o distorsionar la participación de la Confederación Canaria de Empresarios en los diferentes órganos donde se decide el devenir de los intereses empresariales. De nuevo, hacemos balance del año que cerramos y saludamos una legislatura autonómica que acaba de comenzar. En Canarias llevamos seis años consecutivos de crecimiento y generación de empleo. Desde 2014, hemos crecido una media anual del 2,5%. Tenemos 147.000 personas más trabajando, 125.700 personas menos en el paro, más de 16.500 nuevas empresas, 96.500 personas más con contrato indefinido. El paro lo hemos bajado del 33 al 21%. Sin duda, entre todos, lo hemos hecho muy bien. Ahora crecemos a menor ritmo. Trabajemos alineados para conservar el crecimiento. Juntos será más fácil. Hace cinco meses hemos iniciado una nueva legislatura en Canarias. Presidente, te deseamos estabilidad y mucho éxito en la gestión de los intereses de todos los canarios. Sabes que estos compromisos de moderación e intensa interlocución con los agentes económicos y sociales han sido muy bien recibidos por todos. Moderación y estabilidad son los ingredientes fundamentales que demandamos a la vida política, local, autonómica, estatal y europea. Con nuestros fueros presentes y una gestión siempre responsable de nuestras competencias y cuentas públicas, no podemos olvidar la Agenda Canaria, siempre dentro del marco constitucional, en la que debemos incluir ayudas de Estado que nos permitan converger en renta y empleo con la media nacional. Con mucho esfuerzo y con las renuncias que todo consenso exige, hemos colocado a España entre los países que lideran la Unión Europea, que con sus imperfecciones sigue siendo la región más avanzada, estable y solidaria del planeta. Creo que no debemos centrarnos en luchar contra los que aspiran a desestabilizarnos, introduciendo propuestas extremas y formas del pasado que en ningún lugar han conseguido desarrollo socioeconómico. Es suficiente seguir trabajando en la misma línea de los últimos 40 años. Moderación, esfuerzo, inclusión, consenso, solidaridad, respeto, modernización y actualización continua. La principal vulnerabilidad de la economía española es el elevado endeudamiento público, que nos obliga a insistir en el rigor presupuestario. Necesitamos reducir, a través de la contención del gasto público, los elevados niveles de la deuda pública existentes en España y sin subida de impuestos. La política fiscal debe ayudar a la competitividad de las empresas, a su internacionalización e innovación y, sobre todo, favorecer la creación de empleo. Las empresas estamos comprometidas a alcanzar nuestros objetivos desde un liderazgo compartido entre hombres y mujeres, basado en el talento y la diversidad. Desde nuestro punto de vista, los grandes retos que tenemos por delante en estos momentos de cambios disruptivos son dos, digitalización y sostenibilidad. La digitalización implica llevar a cabo transformaciones culturales que nos lleven a nuevas formas de vivir, trabajar y relacionarnos. La revolución digital, al ser la mayor fuente de competitividad, es el principal motor de transformación social y económico de nuestro tiempo. La gran respuesta europea por la recuperación es avanzar hacia un mercado único digital europeo, sin fronteras, sencillo, con reglas equilibradas y eficaces. Las administraciones públicas tendrán que ser más flexibles e inteligentes para cubrir las necesidades del sector privado y de los ciudadanos, en un entorno que exige una rápida adaptación. Canarias tiene muchos ingredientes para ser una de las regiones de Europa con más oportunidades en el mundo digital. Lo hemos venido trabajando con éxito y en el momento de rentabilizarlo es ahora. La tecnología digital ayudará a reducir las desigualdades, a mejorar las condiciones económicas y sociales y a facilitar el cumplimiento de los ODS. Estamos firmemente comprometidos en garantizar el cumplimiento de los ODS en sus tres dimensiones, social, económica y medioambiental. Al compromiso ético, añadimos las oportunidades en reducción de costes y factura fiscal, mejora de la reputación y competitividad y mayores garantías de acceso a nuevos mercados y fuentes de financiación. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el relativo al cambio climático está en plena actualidad. La semana pasada, tuve la oportunidad, junto al presidente de Canarias y Oliver Alonso, de participar en la Cumbre Mundial del Clima en Madrid. Este tema es mucho más lo que se dice de lo que se hace. Para que no quede en una mera declaración de intenciones, debemos actuar todos. Las empresas, los gobiernos y la sociedad civil debemos trabajar de forma conjunta y alineada, sin utilizar el ecologismo como fuente de enfrentamiento. El medioambiente no puede ser una excusa para parar la economía. El crecimiento y la actividad económica son garantía de lucha contra el cambio climático. Donde hay economía de mercado, donde hay protagonismo activo de los individuos, familias y empresas, la preservación medioambiental es mayor. Creemos en el crecimiento económico y en el fortalecimiento del tejido empresarial como el mejor camino para proteger el planeta y el empleo. Formación, innovación y digitalización, industrialización, internacionalización, unidad de mercado, sostenibilidad y una fiscalidad competitiva son algunas de las prioridades que han señalado los empresarios para lograr la reactivación económica y del empleo que esperan todos los españoles. Reivindicamos también la importancia del diálogo social como canalizador de los intereses de las empresas y de los trabajadores y como garantía del bienestar social. España tiene en estos momentos una base de sólido crecimiento basado en beneficios empresariales. Si logramos consolidarlo, estaremos entre los países más desarrollados de Europa y del mundo. Hacer esto posible ha de ser el objetivo de la política. Es el único camino que garantiza cualquier agenda social. En un mundo sostenible necesitamos empresas competitivas que garanticen la estabilidad, la riqueza y el empleo. Estos son mis deseos para el 2020. A todos, feliz año. Gracias. 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 Gracias.